Por ofertar productos de calidad y a precios accesibles como frutas, verduras, básicos y cárnicos a los ciudadanos, la Administración y comerciantes de la Central de Abasto de Villahermosa proyectan poner en funcionamiento el mercabasto en el primer trimestre del año. El administrador del Centro de Abasto, Arturo Roger Sánchez Sánchez, informó que el proyecto de mercabasto será de mucho beneficio para los consumidores. Otro proyecto que pertene realizar es el de retirar el contenedor de basura que se ubica a un costado de la Administración. Ese proyecto lo tenemos considerado para este año, 2021. Tenemos por ahí algo de recursos que generamos de eficiencias del 2020. Vamos a hacer el mercabasto, pretendemos iniciarlo pronto. Necesitamos ver si nos cambió un poco la cuestión de los trámites, que el año pasado se nos dificultaron bastante. Esperemos que este año se agilicen. Vamos a mover el contenedor de basura que tenemos aquí pegado a la Administración. Está considerado el proyecto del mercabasto y el proyecto del área de contención de basura. Dijo que el contenedor de basura se construirá en la parte de atrás de la Central de Abasto, en la zona donde está el estacionamiento de trailers. La idea es quitar de aquí, que da mala imagen, tener el contenedor. Cuestiones de higiene, cuestiones de manejo del mismo residuo. Creemos que allá va a operar mucho mejor, más privado, más oculto. De alguna manera lo vamos a hacer de tal manera que no se despidan olores ni cuestiones de esas. Finalmente dijo que otra obra que van a realizar este año es la construcción de 313 metros de barda perimetral, que no se pudo ejecutar el año pasado por las lluvias. Aquí se invertirán recursos superiores al millón 400 mil pesos. Con imágenes de Daniel Torres, Marcelino Ramos, Noticias TVT.